En primer lugar, por supuesto quería agradecer a Ana Rosa por haberme invitado y a Concha, bueno también, cuando me llamaste antes del verano para decirme no, la realidad es que dije, pues es como si me estuvieran pidiendo que hablara de un hijo, porque para mí este máster, pues bueno, nosotros tenemos los hijos, no tiene ni comparación, pero académicamente sí que es un hijo. Entonces la charla mía va a ser muy sencilla, no va a tocar aspectos pedagógicos, sino simplemente es una experiencia personal de cómo se ha creado y se ha desarrollado este máster. Este máster que se titula Sanidad y producción porcina, se puede considerar que está ya consolidado y que es sostenible, pues porque realmente llevamos 10 ediciones y 278 alumnos que han finalizado y que están ahora incluidos en el mundo profesional. Entonces, bueno, he puesto ahí una serie de imágenes de cada promoción, tenemos 25 alumnos, que es el número de plazas que ofrecemos, siempre se ha llenado hasta ahora. Y si me han llamado para hablaros de este máster, es sobre todo porque tiene una característica muy peculiar, que es interuniversitario. Es un máster oficial interuniversitario entre cuatro universidades, la universidad, aparte de la nuestra, pues está la Universidad de Lerida, la Universidad de Barcelona y la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, pues claro, lógicamente el poner de acuerdo cuatro grupos de cuatro universidades, pues requiere un trabajo y una serie de hechos que tienen que irse produciendo durante un largo tiempo. Entonces, lo primero que tienen que tener, no hablo de mi máster, pero me va a referir también a un máster de otro tipo universitario, para mí lo primero que tienen que tener es un objetivo común, pero muy claro. Nosotros teníamos un objetivo que era clarísimo y que se resume en esas dos líneas. Formar al futuro profesional, técnico y o investigador del sector porcino español. Bueno, es un tema muy específico. Cada uno de vosotros trabajáis en otros temas, pues este sería el sector porcino español, que conlleva, pues bueno, pues como podéis imaginar, desde que nace, desde que todavía nos ha quedado preñada la cerda, nace hasta que al final nos llega a nosotros el filete, la carne a la mesa. Es muy amplio. Entonces, teniendo claro el objetivo, que en este caso era este, pues entonces hay una serie de requisitos que considero imprescindibles a la hora de empezar a trabajar en las cuatro universidades. Y bueno, quizá sea un poco obvio, pero yo creo que hay que resaltarlo y tal como os he puesto ahí, hay que olvidarse de algunas cosas. Por ejemplo, hay que olvidarse de intentar tener protagonismo. Aquí nadie quiere tener protagonismo. Cuando digo nadie, no solo me refiero a las universidades una sobre otra, sino a las personas, a los profesores que van a participar como coordinadores, incluso como profesores que van a impartir las clases si son de una o de otra universidad. Y por supuesto, eso ya lo imaginamos, olvidar el ánimo de lucro, porque estamos hablando de un máster oficial. Querer tener un máster oficial que no tenga ánimo de lucro y ser capaz, todos los participantes, de no querer estar por encima de los demás. Una vez que esto está claro entre los participantes que vayan a organizar un máster interuniversitario, pues entonces ya habrá que elaborar un programa docente que vaya dirigido a este adjetivo, que en este caso sería un programa docente que capacite al alumno para el ejercicio profesional como técnico en el sector portino. Entonces, para esto, nosotros ya desde el primer momento nombramos o creamos una comisión académica que está formada por dos profesores de cada universidad. Es decir, si somos cuatro universidades, pues hay ocho profesores, el coordinador y otro más, que están involucrados en esta comisión académica. Todos sabemos que los académicos, incluyo yo todos, a veces estamos, yo procuro salir mucho del despacho, pero estamos en el despacho y necesitamos una orientación práctica y actual de cómo va la profesión en el ámbito en que cada uno nos ocupemos. Entonces, para nosotros era fundamental, que esto también fue una clave de éxito en este máster, el saber qué quiere el sector portino de esos alumnos que yo le voy a enviar, a qué perfil de egresado le va a ofrecer trabajo en los próximos años, porque yo voy a crear una persona o un alumno que va a terminar y que se va a meter en un mundo profesional. Entonces, desde el aspecto académico, a veces eso nos puede resultar un poco difícil de saber, aunque estemos incluso muy metidos fuera de lo que es la universidad, relacionados con otras personas. Entonces, para eso, lo que hicimos fue, como ponía ahí, preguntárselo. Y para preguntárselo, les invitamos a los profesionales del sector portino, cada universidad propuso dos personas relacionadas con el tema, de manera que también había ocho profesionales externos de toda España que nos podían indicar exactamente qué es lo que querían que nuestro alumno aprendiera y que luego les iba a permitir a estos alumnos encontrar trabajo en el mundo actual. Entonces, creamos la comisión técnica. Una vez que se empezó a trabajar ambas comisiones, antes de empezar el máster, estuvimos dos años de trabajo, dos años de reuniones mensuales, fue muy duro porque tuvimos que llegar a hacer el programa ese que tenéis ahí en la línea, en la flechita, son cinco módulos, y claro, no son cinco módulos que se han reconvertido de un programa de doctorado, no, son creados desde cero, desde la primera línea del primer módulo hasta el último punto del módulo 5, que en este momento teníamos cinco módulos. Entonces, claro, requiere mucho trabajo de ambas comisiones. Y luego, estas comisiones, una vez que ya se creó el máster, han seguido reuniéndose dos veces al año para poder repasar, estudiar, ver un poco cómo se podría, una vez que ya está el máster aprobado oficialmente, pero cómo se podría, dentro de lo que tenemos, mejorar cada año. De manera que, bueno, pues desde el año 2005 al 2015, pues hemos tenido todas estas reuniones anuales. Esto nos ha llevado a que lo hemos reverificado hasta hace muy poco, este verano ha sido reverificado ya por el Ministerio en julio del 2015, y, bueno, pues hemos hecho alguna pequeña variación, hemos añadido un módulo nuevo y hemos modificado algunos de los temas que llevábamos impartiendo estos diez años. O sea, que no nos hemos olvidado del programa, sino que hemos seguido trabajando en él. Y ahora ya, pues tenemos, en este caso, seis módulos que, bueno, pues que tenemos que impartir durante los próximos años hasta la próxima reverificación. Una vez he hecho una pequeña introducción de cómo se ha creado este máster, pues me ha parecido oportuno hacer un análisis, bueno, pues no sabía si hacerlo como ventajas e inconvenientes. Entonces, al final lo he orientado al tema del análisis de foco, con fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Y entonces, bueno, pues hemos empezado por las fortalezas que las tenemos para poder haber llegado a sobrevivir diez años y seguir todavía estando. Entonces, una de las primeras características que nos han permitido tener 25, una tasa de ocupación del 100% durante diez años, de 25 plazas al año, es que realmente no hay otro máster en España en este momento de las mismas características. Y en Europa solo hay otro en Italia, en Parma, que tampoco es exactamente igual, pero bueno, se podría decir que tiene algunos aspectos muy semejantes. Entonces, esto precisamente ya lo sabíamos desde el primer momento y fue por eso que nos juntamos las cuatro universidades, porque dijimos, ¿qué hacemos? ¿Cuatro másteres? Una en Zaragoza, otra en Lérida, otra en Barcelona, otra en Madrid y otra en otros… Entonces, nos pareció que eso iba a ser un fracaso absolutamente y que íbamos a hacer una reconversión simplemente porque entre eso, solo cada universidad no podría aportar todo lo que requería el sector. Entonces, bueno, pues esto ha sido una fortaleza el habernos dado cuenta de este hecho y habernos sabido aprovechar y haber hecho solo uno. Otra fortaleza que hemos tenido es que, como estamos hablando ahora, el profesor Sabirón que ha hablado de la profesionalidad, que es profesionalizante, que nuestro objetivo es crear profesionales. Pues esto lo hemos tenido claro desde el primer momento. Entonces, los posibles alumnos ven una posibilidad de empleo y de que van a salir con unas bases que tampoco van a estar sabiendo de todo, porque al final salen con unas bases para empezar a estar en el mundo profesional. Esto unido a que realmente se ha cumplido lo que habíamos programado y hemos tenido una empleabilidad del 95% de los alumnos a los seis meses de terminar, o sea, un alumno a los seis meses, prácticamente el 95% estaban trabajando ya. Muchos están trabajando antes de terminar el máster, ya les tienen las ofertas de trabajo. Esto cada vez es más complicado. Yo paso grandes apuros porque para mí, el que mis alumnos de este máster empleen trabajo es casi un reto, porque, claro, no es lo mismo, la verdad es que debería ser lo mismo, a lo mejor el grado que esto, para ser menos alumnos, conocerlos a todos personalmente, tener una relación mucho más personal, pasan a ser casi como una tutoría constante, lo que estáis comentando ahora la tutoría, ¿no? Entonces, es que ya no solamente son tus alumnos, es que ya sabes su vida, sus inquietudes, sus aspiraciones, cada uno le tienes que orientar un poco hacia donde quiere ir según las circunstancias personales. Entonces, bueno, pues todos los años digo, ¿será este año también que puedan colocarse todos? Y hasta ahora, pues se va cumpliendo, pero es un poco estresante, ¿no? Me imagino que si eso no ocurriera así, hubiéramos, el máster no hubiera continuado funcionando y a lo mejor hubiéramos dejado, porque luego veréis que una de las cosas más importantes que pienso debe tener un coordinador de máster es tener ilusión, ¿no? Entonces, esa ilusión también se mantiene viendo unos buenos resultados, lógicamente. El hecho de que tenemos asegurado que nuestros alumnos de las cuatro universidades que se quieren dedicar al porcino, pues van a intentar venir, aparte de otros de otras facultades o de otros sitios como Sudamérica, pues también nos hace que tengamos las plazas cubiertas. El tema de Sudamérica no solamente lo tenemos en cuenta, sino que tenemos un tercio de las plazas dirigido a este tipo de estudiantes. Tenemos un tercio de plazas dirigido a profesionales recién licenciados, otro dirigido a profesionales ya que están trabajando y otro a Sudamérica. Esto en los primeros años, casi los primeros seis, siete años, se cumplía a rajatabla y estaban prácticamente, pues aproximadamente, siete, ocho y ocho alumnos de cada tipo. Ahora, últimamente, el perfil de mi alumnado está cambiando por dos razones. Luego también lo, quizá lo estoy adelantando, porque es muy difícil que vengan alumnos de Sudamérica, porque las becas han disminuido o casi han desaparecido. Y segundo, porque casi todos los profesionales que ya tenían ilusión de hacerlo, en diez años casi lo han hecho. Y entonces, ahora está mucho más centrado en personas, en alumnos recién licenciados. Otra fortaleza que tenemos de tipo social es la situación geográfica privilegiada en la que nos encontramos. Porque, claro, vosotros no lo sabéis o a lo mejor lo podéis imaginar, pero España es un país absolutamente puntero en esta especialidad, en el sector porcino. Había supuesto que es el segundo productor de carne de cerdo de la Unión Europea, después de Alemania y el cuarto del mundo. Y en concreto, nuestra zona, Cataluña y Aragón, que nosotros tenemos las facultades de Barcelona, Lerida y Zaragoza, pues están en el lugar de España en el que más tradicional. Y luego la otra, la de Madrid, pues también está en una zona que tiene mucho movimiento este sector. Entonces, esto supongo que también ha influido en el éxito del máster. Otra fortaleza, en este caso académica, ha sido la interdisciplinaridad que hemos tenido entre veterinarios y agrónomos. Realmente, ha sido un poco forzada porque en realidad éramos los veterinarios los que estábamos preparando el máster, las facultades de veterinaria. Pero hubo una coyuntura en aquel momento de la Generalitat con un apoyo económico muy fuerte a la Universidad de Lerida para que tuviera un máster. Y entonces, bueno, pues casi nos hemos un poco forzados a trabajar juntos con agrónomos, pero luego ha sido un éxito, ¿no? Porque realmente nos hemos complementariedad. Hemos tenido una gran complementariedad. Como me va a salir ahora la palabra, complementariedad. Y hemos podido tocar muchos más temas de una manera muy enriquecida por los diferentes profesores. Incluso hemos conocido muchos más profesionales externos que antes no teníamos relación. Entonces, esto es otra de las fortalezas que hemos tenido. El hecho de tener varias posibilidades, no solo veterinarios, sino también agrónomos. Esto nos ha llevado a tener un claustro de profesores bastante importante. Tenemos 45 profesores de las universidades, participantes. Por supuesto, si ha habido algún tema que nosotros no tocábamos, hemos acudido al de otras facultades de España. Y si hay algún tema que tampoco tocábamos o que veíamos que se debía de ver de una manera más práctica, pues nos han ayudado personas externas, tanto de centros de investigación como profesionales de empresas. Otra fortaleza académica es la diversidad de alumnos. Porque tenemos alumnos de diferentes nacionalidades, como hemos comentado, diferentes comunidades autónomas, de diferente formación, como también hemos comentado. Tenemos los veterinarios, los agrónomos y también otra titulación que hay en la vida, que se llama Centro de Salud Animal, que también tienen acceso. Tal por estar yo no de acuerdo, pero tienen acceso. Y otra diferencia, también el que haya personas que estén recién licenciadas y a veces haya otras que estén trabajando y que pueden aportar mucho a los estudiantes. Otra fortaleza académica ha sido Universa. Universa, le he puesto ahí tres medallas, pero si hubiera podido ponerle todas las diapositivas, lo hubiera puesto todas, porque no sé si hay alguien aquí de Universa, y tampoco a lo mejor saben que tengo tanto agradecimiento, pero como una parte muy importante de mi programa es el módulo 5, que es un proyecto fin de grado y prácticas externas, si no hubiera sido por ellos yo no hubiera podido hacer. Y es que jamás han puesto una pega, un conflicto, lo han solucionado a la primera, en 15 días han tenido los papeles preparados. Ha sido impresionante. No es que no esté acostumbrada a que haya tanta agilidad, pero para mí ha sido clave. Entonces, ha permitido que los alumnos se pudieran desplazar a la granja, se pudieran hacer todo el programa práctico y de trabajo fin de máster. Y luego, otra fortaleza ha sido el aspecto económico, porque aparte del dinero de las matrículas, en este caso el hecho de que tuviéramos una ayuda de la Generalitat fue clave. Se dio la Generalitat al querer formar este máster en la Universidad de Lérida, dio una ayuda para empezar a funcionar. Entonces, eso nos ha permitido también tener una cierta soltura económica. Y también la Universidad de Lérida, que como podéis imaginar es la Universidad Coordinadora, y solo ha sido la Universidad Coordinadora, porque era la que puso el dinero al principio para poder empezar a trabajar. Entonces, era normal que le diéramos una ventaja con respecto a las demás, y era la ventaja de ser la coordinadora y que luego se haya mantenido en el tiempo. Pues ha sido que también nos ha permitido la Universidad el tener patrocinadores. Y hemos tenido dos patrocinadores principales que han puesto una cierta cantidad de dinero importante y una serie de becas y de ayudas para nuestros estudiantes. La Universidad de Zaragoza realmente no recibe el dinero de la matrícula, pero tampoco ha tenido que pagar absolutamente nunca nada relacionado con este máster, excepto el profesorado y las instalaciones que utilizamos. Pero un dinero que haya tenido que sacar para pagar algo no ha tenido. Siempre hemos tenido toda la contabilidad centrada en la Universidad de Lérida. Y tampoco se ha visto obligada a dar plazas, porque nosotros en la facultad de veterinaria es una costumbre, no sé si en otras facultades, a veces hablando con otros profesores parece que no es así en todas, pero en la nuestra, si quieres hacer algo extra, tiene que ser siempre por encima de las 240 horas o las que le corresponde ahora según lo nuevo, pero tiene que ser siempre además de. Entonces, como todo el mundo ha trabajado además de sus horas que le correspondían, pues tampoco ha hecho falta solicitar al profesor ni ha creado ningún problema económico a la universidad, ningún conflicto en este aspecto. Con lo cual, nos han dejado hacer siempre, tengo que agradecerlo y hemos seguido hacia adelante. Y ahora vamos a pasar a las debilidades. Entonces, aquí las debilidades, la principal debilidad, casi yo diría que la única debilidad que hemos tenido es la burocracia. Y no la pongo más grande en este caso también porque no me cabe en la diapositiva, porque si no la sacaría de la sala. Y además de la burocracia, la burocracia de compaginar cuatro universidades, o sea, la burocracia de cuatro universidades, no solo una solo, sino cuatro nada menos, que cada una, aunque parezca mentira, funciona cada universidad totalmente de manera diferente, tiene diferentes, todos tenemos muchas cosas en común, pero hay muchas cosas diferentes. Entonces, esto hace que también haya llevado al éxito el perfil que tenían los coordinadores, en este caso los coordinadores académicos del máster, aparte de estar especializados en el sector en el que queríamos formar a los alumnos, pues han coincidido que han sido o hemos sido personas de gran vocación docente, de mucha ilusión en el proyecto, cooperativos, flexibles entre nosotros para poder salir adelante, empáticos y sociables con la gente de fuera para buscar patrocinadores, asertivos, pese a todo lo que hemos salido hacia adelante. Yo he puesto ahí que no sabía si quitarlo, pero es verdad, un ligero desdén por las normas, porque no quiere decir que no hayamos cumplido las normas, pero sí que significa que, por ejemplo, en algunas ocasiones no hemos esperado a que estuviera todo cerrado. Nosotros empezamos el máster sabiendo que los rectores se ponían de acuerdo, pero luego tardó un montón de meses en firmarse el convenio de colaboración, y sin embargo el máster iba para adelante, o la verificación en la ANICA, pues también, nosotros seguíamos trabajando. Entonces, a eso me refiero un poco con el de, no es que no hayamos seguido las normas, sino las hemos seguido, pero no hemos esperado a que se cumplieran los plazos administrativos, somos empezantes a trabajar. Yo no sé si tendría que decir esto, pero sí, así ha sido. Entonces, dentro de esta misma debilidad burocrática, sobre todo, lo que hemos encontrado es una gran desinformación entre los administrativos de cómo funcionan estos másteres. Ellos no tienen la culpa, seguramente, pero la verdad es que es dificilísimo que ellos sepan, ahora ya llevamos diez años y ya la cosa va de otra manera, pero ha costado muchos años. Entonces, ha habido que rellenar todos los impresos universitarios por cuadriplicado durante ocho años. Llevamos dos años en el que ya, con un solo informe de garantía de calidad y unas solas encuestas de los alumnos, pues en principio ya con eso podemos ir funcionando. Todavía tenemos que repetir algunos otros impresos cuatro veces. Bueno, esto también podía haber sido motivo de haber dejado el máster. Durante los cinco primeros años no nos contó, aparte de que era sobre las 240, pero ni siquiera quedaba porque dices, doy más, pero ahí está en el papelito y lo pone, pues las que has dado, además de las 240. No, en ningún sitio, ay, perdón, en ningún sitio figuraba absolutamente las horas que habíamos dado a todos los profesores. Y los alumnos de los cinco primeros años, pues tampoco tuvieron el carnet de estudiante, el correo electrónico y el acceso a la biblioteca. Pues, una vez que se solucionó esto, esto ya está solucionado, pero al principio fue un inconveniente administrativo bastante… No sé si es esto lo que querías que contara, no, Rosa. Bueno, el tema de las becas de colaboración, por ejemplo, en la convocatoria de este año no hemos pedido, pero el año pasado que pedimos, que ya se podía pedir desde un máster, nuestro alumno que se quedó el primero en la baremación por nota en el de nuestro departamento, le fue revocada la beca por no estar matriculado en la Universidad de Zaragoza. Hicimos recurso al rector, al vicerrector, a la comisión y al defensor del estudiante y siguió siendo rechazado por no estar matriculado en la Universidad de Zaragoza. La matrícula, sí que está matriculada por transferencia. Está transferida la matrícula administrativamente, pero económicamente no. Entonces, eso crea una serie de problemas que luego vamos sufriendo. Tampoco los de la Universidad de Leida han sido capaces de utilizar, de compensar a los alumnos que tienen matriculado honor en alguna de las asignaturas de fin de quinto de grado de veterinaria y en hacerles el descuento correspondiente como cuando te matriculas, que siempre te hacen un descuento y has tenido buenas notas anteriormente. Pues eso tampoco se lo han hecho a nuestros alumnos. Las ayudas de movilidad, que cuando estábamos todavía de una manera así como más ilegal sin formar contratos y tal, pudimos pedir alguna, pues en el momento que ya estaba todo absolutamente en orden, ya no hemos podido pedir ayudas de movilidad para financiar a los profesores internacionales, porque se requiere que haya un mínimo de 20 alumnos en el máster. Entonces, aunque nosotros tenemos 25, nos decían que teníamos que tener 20 en cada universidad, 20 en Zaragoza, 20 en Madrid, 20 en Leida y 20 en Barcelona. Con lo cual, ya eso ya lo hemos olvidado ese tema, que es una pena porque tenemos varios profesores internacionales y la verdad es que cuesta mucho sacar el dinero para poderlos traer. Y otro, el último que tenemos ahora es el tema de cómo solicitar una comisión de servicio para poder colgar las clases en la línea digital docente directamente yo, sin tener que depender de nadie, en el de la UDL, ser tutor de una beca de colaboración allí, porque me decían, pide la en Lérida con tu alumno, y digo, pero ¿cómo la va a pedir en Lérida con mi alumno si yo no estoy ahí, si yo no soy profesora de Lérida, soy profesora de Zaragoza? E incluso cobrar las dietas de desplazamiento en coche cuando algunos de nuestros profesores van a la Universidad de Lérida, porque hay algunos que damos las clases en Zaragoza y algunos otros se desplazan allí. Bueno, una vez dichas las debilidades, que bueno, más que nada tampoco son administrativas todas, ya habéis visto que había muchas fortalezas en el máster, pues las oportunidades para el futuro, vemos que tenemos el mercado latinoamericano sin explotar, que los alumnos hablan bien del máster y lo recomiendan, con lo cual, pues eso es positivo para nosotros, es una oportunidad, que las ofertas de trabajo publicadas en este último año ya ponen, se valorará el haber realizado el máster de Sanidad y Producción porcina, eso sí que ha sido un éxito tremendo, que ya lo he puesto en varias de las ofertas de este último año, y que bueno, el sector porcino, que alguna cosilla os he comentado, pues por suerte, aunque hay crisis en él, sigue evolucionando y permite emplear a los alumnos. Y otras oportunidades para el futuro, pues podría ser el hacer una versión en inglés para el mercado europeo, porque también hemos visto que ahí hay una carencia y de hecho se ha propuesto a las personas que se están diplomando en el Colegio Europeo de Porcino, en el que puedan utilizar nuestro máster para hacer algún tipo de formación y de práctica, que está todavía en gestión. Las amenazas, pues ha sido la reducción de las becas AECI para estudiantes sudamericanos, con lo cual este número se está disminuyendo mucho en nuestro alumnado, el posible cansancio de los profesores coordinadores, el posible cansancio de los profesores participantes, incluso ya vamos haciendo los más mayores y aún nos faltan unos años, pero algunos ya se van acercando más al que la jubilación y necesitaríamos un relevo también de personas con esta ilusión para salir adelante. Y nada más, gracias.